Todo saldrá bien Y si él viene Si ocurre Seguiré moviéndome Cambiando siempre de lugar Vale, hay muchos guardias por aquí, ¿eh? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Eh? ¿Por qué corres? Sabía que vendías ¿Dónde está Jacoba? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Sí Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan Siento mucho haber tenido que hacerlo Requiescante en pache Vale, me han tocado ir, ¿verdad? Sí Vámonos aquí a toda hostia Vámonos aquí a toda hostia Hola, señores Sí Son malamérica, anda Buah, está lleno de guardias esto Lleno, pero lo que es lleno, ¿eh? Hostia, me ha tumbado Vale, más luchadores, más luchadores Bueno, chicos Estamos la vaina, anda Más guardias, tío Más guardias ¿Esto qué es, tío? Pero Me dejes, que me dejes Me quites el medio Vale, creo que lo más lógico Lo más Lo más rápido va a ser esto Venirme yo por aquí Empezar a escalar aquí por todas partes Baja, baja, baja ¿Qué haces? Baja, tío Pareces tonto Es que no sé en qué momento Eso me ha pasado un montón de veces, tío De querer tirarme Y agarrarse Vale Lo hemos completado Vale, ¿y ahora qué? Voy a quitar esto No, no, no No me creo a nadie 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 Vale, me he dejado en paz, ¿no? Sí, parece ser que me he dejado en paz Bueno, a ver Tenemos la tumba, tío Podemos hacer la tumba, ¿eh? Podemos hacer la tumba Podemos continuar con la historia Yo supongo que ya lo siguiente será encontrar a Jacobo ¿Y la tumba dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos la tumba? ¿No teníamos una tumba aquí? ¿Me he perdido de vista? ¿Me he perdido de vista la tumba? Había una tumba aquí, ¿no? Igual no ha habido ninguna tumba Igual no ha habido tumba en ningún momento, ¿eh? Me había aparecido ver en el mapa que había agua Otra vez este ¿Ese qué hace? No sé qué está haciendo ese No sé de qué está huyendo O de quién Pero... Ah, bueno, que aquí están todavía luchando Bueno, bueno, que sigan Que sigan luchando Que sigan luchando Yo voy a lo mío Por favor, no, no, no No venganse detrás No venganse detrás Porque te voy a matar Y ya he matado muchos de los muestros Eh... Mira, joder Claro que hay una tumba Claro que hay una tumba Hay una tumba aquí delante Hay una tumba aquí delante ¿Cómo no? Claro, tumba de asesino Claro que sí Hay una tumba aquí delante Claro, se la estaba viendo yo, tío Vamos a intentar hacerla Venga Vale, ya veo que no te gusta la música Matar a otro ciudadano provocará la desincronización ¿Tú te quieres ir? No, acabas de ver que acabo de matar a uno ¿Te quieres ir de aquí ya? Vale Torregrosa Vale, torregrosa Eh... ¿Y cómo llegamos a... A la tumba? Porque la tumba entiendo yo que estará... Ah, mira Ah, amigo, mira Vale, vamos a ir a la tumba Vamos a cerrar la tumba, chicos Son seis tumbas Eh... No son muchas De hecho, hemos hecho una Quedan cinco Eh... ¿Y por qué no? Vamos a hacerla Aunque sea algo secundario Pero, bueno Conseguimos la armadura esta de Altair Que puede estar... Puede estar muy bien Puede estar muy bien Inclusive es una armadura mejor No sé qué ponía Creo que algo del bonificador de salud O algo así Uy, aquí hay agua Ajá El secreto de Torregrosa Infíltrate en Torregrosa Y busca el sitio de asesino Que allí se encuentre oculto Estamos en área restringida Vale, hay que tirarse, ¿no? Ahora eres alguien conocido Los guardias están en la derecha Ah, aquí también hay guardias Ah, pues está que te lo hago a vos Eh... ¿Y ahora qué hago? Ah, que puedo zambullir ¿Cómo funciona esto? Vale Si me meto en el agua ¿Y qué? No, no estoy intentando Tengo que llegar allí Vale ¿Y cómo llego allí? Ah Escalando por la pared Vale No, no lo había visto No lo había visto No sé Pensaba que tenía que ir por el agua ¿En el agua te puedes zambullir? Supongo que será para esconderte Porque no puedes bucear Puedes zambullir Pero no te puedes bucear Y aquí hay guardias ¿Por qué? Pues... Pues... Son mercenarios, ¿no? Supongo Me está enseñando el camino Uf, tremendo camino, ¿eh? Sal de la bodega Sí, sí Me debería poner esto Por si tengo que atacar A la hora de distancia, ¿no? No estoy intentando nada ¿Por qué? Tardas tanto en tirarte, joder Vale Muertos ¿Alguien quiere más? No Mejor ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir aquí? No Eh, no ¿Por dónde subo? ¿Cuál es la subida? Eh... ¿Por aquí? No Tengo que llegar hasta ahí arriba Para ello tengo que engancharme A ese borde blanco Vamos a encontrar Vamos a ver si hay que encontrar La subida por ese borde blanco Me parece que está por este lado ¿Puedo subir aquí? No puedo subir ¿No? Vale Desde aquí sí puedo, ¿no? A ver No se ve una mierda Pero sí Pero sí, es por aquí Quiero pensar que es por aquí Vale Por aquí Sí, 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 sí Aquí lo tenemos Perfecto Vale, vale, vale Vamos a encontrar el camino Cuidado que hay más guardias Cuidado que hay más guardias Hola, buenas No te enteras tú de nada Y mejor Mejor que sea así Entiendo yo que esta puerta No se va a abrir O al menos no de momento Vale Aquí hay otra puerta Que tampoco se va a abrir Hostia, pero esto está lleno Esto está lleno He visto en el mapa Y ahí Hay varios, ¿eh? Hay varios Vale, me está enseñando El recorrido Hay que ir por las lámparas Vale Vale, vale, vale Vale, dime que no has alertado a nadie ¿No? Gracias Vale, cuidado A este lo puedo matar Aquel no lo sé Aquel que va con tanta armadura y tal No sé si lo puedo asesinar ¿Eh? ¿Puedo? 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 Por cierto No saqué ni un cuerpo, tío A ver, es que es bastante molesto No hay Tampoco tendrán tanto, ¿no? Ah, pero tiene objetos Ah Wow, 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 wow Wow, tío, me acabo de acordar No sé por qué He caído en que Oye Que puedo saquear cuerpos Y claro El dinero no es importante Pero Mira, ese tenía las bombas de humo y tal Y los arrojadizos Que no me quedan demasiados Eso sí puede ser interesante Eso sí puede ser interesante Para saquearlo Vale, no he estado siguiendo mucho yo El camino No sé cuál es el camino Tengo que saltar al palo este Y colgarme aquí Vale, sí A ver, ¿aquí qué? Aquí diría que hay varios, ¿no? Sí, aquí efectivamente hay varios Dos Hay dos Ese que parece que va caminando por aquí El otro que también va caminando Por favor, que alguno se acerque aquí a morir Hola, buenas aves Y tú detrás Vale Para Ahora esto Espera, este es el mismo nivel Eh, sí Esto es el mismo nivel Aquí no es Aquí no es Aquí no es Tengo que subir Vale, y desde aquí Saltar aquí enfrente, ¿no? Sí Vale Y ahora por aquí con cuidado Porque creo que desde enfrente ya me pueden ver Hay que subir más Eh, creo que no Creo que no Creo que no, creo que no, creo que no Pero desde aquí a dónde voy Suéltate 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 Eh, no, no, no Joder, tío Vale Hay que llegar aquí Y de aquí yo diría que ¿Subes? ¿No subes más? ¿No me jodas, tío? No me jodas No me jodas No me jodas Joder Tío Pensaba que era ese salto Y como no era ese salto Pues ahora tengo que subir otra vez Toda esta mierda Que poco me gusta eso, tío Que poco me gusta eso de, tío De caes Tío, si no es ese salto Pues no me dejes saltar En serio, tío Si no es ese salto No me dejes saltar Y ya está A mí me parecía que era un salto Que podía servir Pero si Juego, tú Interpretas que no Pues, pues Interpretas que no Pues no me dejes saltar, tío No me hagas subir Todo esto otra vez Por favor, te lo pido A ver, ¿podemos venir a la derecha? No, no puedo venir a la derecha Eh, pues hay que venir a la izquierda Y hay que subir esto Vale Y sube esto Y sube esto Y llegamos otra vez a esta plataforma Vale, ¿desde esta plataforma qué pasa? ¿Hay un palo ahí? A ver, baja ¿Hay un palo aquí? ¿Pero llego? Ah, pues sí Sí, llegaba Llego Hola, ¿puedo mandarte? No, no me deja mandarlo Así que No, 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 no No, no Pero estamos tontos Estamos tontos Madre mía, tío Pero si lo estaba dando para atacar, tío ¿Cómo me molesta eso de Estar dándole para atacar Y que no ataque Y que no ataque al enemigo antes? Y es como, tío Pero si lo estoy dando yo para atacar ¿Pero quieres atacar tú? ¿Echo? Tío, que parece tonto Y por cierto Ahora también está pareciendo muy tonto Oye, ¿qué haces? Otra vez voy a subir todo esto, tío Me parece increíble Me parece increíble, ¿eh? Me está pareciendo increíble Corre Por lo menos ve rápido Venga, salta De aquí a la ventana A la ventana Venga, vamos, vamos Ritmo, tío, ritmo Que llevo mucho tiempo perdido, ¿eh? Aquí en esta mierda, tío Vamos, sube Sube, venga, venga Subimos a la plataforma Venga, a la plataforma Venga, ¿no tienes que poner de pie? Venga, ponte de pie Venga, pon ese pie Pon ese pie Bajamos a la plataforma Bajamos, bajamos A la plataforma De aquí, saltamos Pum, pum, pum Y déjame subir Déjame subir Déjame subir Y ahora mata a este A mierda Uf Gracias Pero quedan más todavía, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Más? Bueno, pero esto Esto no acaba Madre mía Las tumbas estas, tío Sube a la torre Sí, sí, suba Me lo dice como si tuviese otra opción Que no fuese subir a la torre Lo que sí tienes Otra opción es Hecho es de no hacer gilipollas De esa manera Eh, eso sí tienes otra opción Te lo juro, tío Suelto la X Para que no salte solo Y haciendo el gilipollas Que no salta Tienes que darle Lo justo y necesario Como le des un poquito más Te vuelves gilipollas Ya me han visto Ah, que está aquí Pues ya no estás No sé ni dónde estaba Ni lo he visto Ni lo he visto Ni me interesaba Vale, seguimos subiendo Eh, vale Típico, aquí Lo llevamos todo bien Vale, por favor Sin caídas, eh No quiero equivocarme, eh No quiero equivocarme Que muchos llevamos subido ya De la torre esta Hay una bandera aquí Y está este aquí Que no sé qué está haciendo Hay uno ahí Como bloqueado, ¿no? Como está bugueado Vale Y aquí hay uno ¿O qué es esto? Eh, sí Había uno ahí Súper bugueado Pues... Vale, ahora sí Todos muertos Todos muertos ¿Y qué toca ahora? ¿Cómo sigue esto? Pues por aquí parece que sigue, ¿no? Sí, parece que por aquí sigue Soltamos Subimos aquí a la madera Por favor Gracias Vale Eh... Tenía que saltar aquí Pues igual, ¿no? Y ahora sí Estamos por aquí Venimos a este lado derecho Y seguimos subiendo Esta torre Que no tiene fin Esto decían que era una tumba Bueno, pues la tumba está encima De lo alto de la torre Eso se parece Vale Vale, ¿y ahora qué parece? Pues ahora no sé lo que parece Porque no sé dónde tengo que ir A la derecha A la derecha A la derecha No voy a pulsar el saltar Para no caerme Vale Es aquí Es aquí Es aquí Gracias Gracias Antes déjame coger Los tesoros Que alguno habrá Ha costado Pero hemos llegado al final de esta tumba Madre mía, ¿eh? Una torrecita Que me he caído Varias veces No está mal, ¿eh? No está No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Pilla esto, anda Pilla esto Me ha parecido haber otro cofre ahí atrás Me lo llevo también Todo esto para mejorar la villa, ¿eh? La villa auditore Y ahora Pilla el sello ¿El sello de quién? Pues no sé quién es este La verdad Primero fue Darío Y este que ahora es No sé ¿Me lo vas a decir? Weiju Y nos vamos Vale El secreto de Torregrosa Veo tu casa desde aquí Vale Lo que tú digas Conseguimos El sello de esta tumba Y bueno Pues Llevamos ya un tercio De esa armadura De Altair Que en principio Es la mejor que es Aunque no sé Si es solo una apariencia No sé si es armadura O solo es apariencia Si es apariencia Me da igual Si es armadura Pues sí me interesa Bastante más, claro Mira, se ha hecho de noche incluso Se ha hecho de noche incluso Vale Esto listo Chicos Supongo que nos toca irnos Por aquí puedo tirarme No parece No, no hay sitio al que tirarme No me lo creo Aquí, aquí, aquí Vale Ahora sí Toca Pues ir a por a Jacobo, ¿no? Ahora que ir a por a Jacobo Eh, sí Pues sí Sí, ahí quiero ir a por Jacobo Por favor Eh, señores 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 De la música Dejadme en paz Mira, no me han dejado hacer nada Tío, he subido a la torre Y directamente se ha activado Quería ver lo del glifo Que he visto que había un glifo Pero bueno Eh, con amigos como estos Sí, a Jacobo de Pachi Al reunión templaria Y después asesínale Bueno, qué rápido empieza esto, ¿no? Localiza a Jacobo Ahí está Vale, voy a tirarme No me mato Y Jacobo Me identifica No lo sé Por si acaso Supongo tendré que ir ocultándome un poco Me ha visto Me ha visto Porque se ha parado ahí Porque me he puesto yo A esquivar A los tres gilipollas Que han venido a cantarme Y no los he matado Porque estaban los guardias delante Porque ya me ha avisado el juego De cómo mata un civil más Eh, jeje Me va a Me va a reiniciar Así que Pasando Pero esto Esto es de la musiquita Localiza a Jacobo Bueno, Jacobo lo no lo ha localizado ya antes Está por allí el tío Un crack Me llevará con los demás templarios Tendré más nombres en la lista Vale, que no me vean los cantantes Vosotros veníos conmigo No sé si me vais a hacer falta Pero veníos conmigo Otra vez están aquí los jugulares Vale, me encantaría saber ¿Por qué antes se ha parado ahí en medio? ¿Puedo ocultarme con vosotros? ¿Qué paciencia hay que tener con estos, eh? ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde No me han visto De eso estoy seguro Me voy a ir ocultando Todo lo que pueda Vale Está ahí abajo Ojo, cuidado Espérate Que hay unos que lo vi Que qué estoy haciendo, dice Hombre, a ti tendré que matarte A ti tendré que matarte Porque Yo voy a seguir aquí arriba ¿Se han parado por el tío este que ha muerto? Sí Se han parado por el tío este que ha muerto A ver, a ver, un momento Vale, sigue por allí Uf Eh, no Requesca timpache No, porque sigo vivo Vale, por favor Necesito un grupo o algo Como le debe por darse la vuelta Pilla No sé qué está planeando Jacobo con sus amigos Pero Eh, señor cantante Déjame en paz Por favor Y espérate que allí hay uno No voy a poder ir por arriba Porque no me quedan arrojadizas Ah, voy a tirarme Voy a tirarme No sé qué es el problema A ver, ¿me puedo ocultar con vosotros? Eh Quiero que sí, pero haciéndolo bien Quita esto Me he oculto aquí ¿A dónde está yendo este? Vale, ahí ya no voy a poder entrar ni de coña O sí Vale, mientras lucháis aquí Yo me piro, ¿vale? Es que quiero ver los guardias Eso no me iba a dejar pasar Así como así Igual sí, eh Pero bueno, por si acaso Uy, Venecia Vamos a estar en Venecia Cuando están mencionando la... Ves, por lo menos Eh, voy bastante solo, eh Voy bastante solo Si te voy a poner la tercera vuelta Me van a hacer tremenda pillada Por mucho mejor no hay aquí los arbustos estos No... No creo que huele, eh Aquí hay más guardias Hay por ahí un grupo de ladrones Ah, se unen estos guardias ahora Ah, pues fiesta Pues fiesta ¿Me están viendo o qué? ¿Pero estos qué pasa? Estos son ya... Estos son ya templarios, eh Porque estos me están viendo Sin que yo esté haciendo aquí Absolutamente nada Vale, he bajado por aquí Joder, joder Bueno, me están viendo, eh ¿Cómo? ¿Desincronizado o por qué? No puedo matar Vamos a ver Si me están viendo ¿Por dónde es eso? Por lo menos me tengo que meter yo Aquí No me pongas desde el principio, eh No me pongas desde el principio, eh Low battery Me dice el auricular No, pero low battery Pero no me pongas desde el principio, eh Anda, mira El juego lo pone a seguirlo desde aquí Bueno, tiene sentido Tiene sentido Pero cuando baje ahora al teatro, ¿qué? Cuando baje ahora al teatro Nos reímos, ¿no? O... O... O qué pasa Tranquilo, tranquilo Vale, eh Me acabo de entrar en una cosa No puedo matar a nadie Es una información Interesante No debo matar a nadie Vale, este seguimiento Ya me lo conozco De hecho Este carro de aquí Parece que está hecho Para que yo salte desde aquí Buah, pero mira Está lleno de... De escenarios, esto A ver, si ese se mueve Si este que está mirando Para que se mueve Ahí está Yo salto Que bueno, pues a ver Vamos a comprar a los ladrones Que se me va el tiempo Que se me va el tiempo ¿Cuántos cómplices Hubo en la muerte De mi padre? Vale Sin que te detecten desde aquí, ¿no? Vale Ahora se lo hemos hecho bien Lo siento, maestro Hice lo que pude Pero el asesino Era demasiado fuerte Evidente Si no, los demás Estarían aquí contigo A lo cual se añade Que Florencia sigue en manos De los Medici Es culpa de Francesco Su impaciencia Lo volvió temerario Yo... Intenté ser la voz de la razón Más bien la voz de la cobardía Mira quién habla Señor Barbarigo Si nos hubieras enviado armas buenas En vez de esa basura Que los venecianos llamáis Confiamos en tu familia Y nos recompensas Con desidia e incompetencia Después Cuando te toca dar cuenta De tus errores Inventas excusas Y nos insultas ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé Tranquilo Yo sí ¿Dónde ha venido? Pues no ha hecho falta Que lo matase yo Por favor No No, no No, por favor ¿Qué? Hombre Con las puñaladas Que llevo ya Yo creo que ya Poca No, a ver Ya no iba a sobrevivir Pero si encima Estaba reclamando ya Para nada Ya estaba muerto Anda De veras creías Que no sabía Que le ibas a seguir Todo lo he planeado yo Llevamos en esto Más tiempo que tú Matadle Voy a intentar Sé que sólo estáis cumpliendo órdenes Si me soltáis Os perdonaré la vida Mira lo que dice este Os he avisado Os he avisado Game over Game over Game hora Game over Game over Game over Game over Gracias por ver el video.